Música Hey pues muy buenas a todos, yo soy Jack Esperaste pasada maravilla, estamos nuevamente en el Slime Ranger Bien, vamos de una vez para buscar fruta La vez pasada que venimos por aquí, estos monitos tendrían bastante ¿Qué es eso? ¿Otro tipo de slime? Oh, 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 oh No, 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 ven, ven conmigo, ven conmigo Slime Fosforo, ok Pero esperen, ahorita necesita fruta Aquí hay un árbol ¿Dónde podrá haber más? Bueno, vamos de una vez Pollito Vamos a llegar para adquirir un poquito más de enderín Creo que me he llevado toda la fruta, que es feo Pero bueno, ya tenemos un nuevo Slime A ver, vamos a ver qué onda Los suaves y brillantes heraldos de la luz de las estrellas Dieta fruta Favorito Cubaya Los Slimes Fosforo salen por la noche, volando con sus translúcidas alas por la pradera iluminada por la luz de la luna Tienen un centro viscoso, luminesciente que pulsa con suave brillo, haciéndolos fáciles de encontrar Por esta razón las rancheras a veces los llaman estrellas caídas Los Slimes Fosforo tienen necesidades especiales si se comparan con un tipo de Slime Sus flores se desvanecen rápidamente Si son expuestos a la luz, lo que quiere decir que un ranchero podrá perder rápidamente un corral entero de Slime Fosforo si no tiene cuidado Deben vacaspirar antes de que salga el sol o mantenerlo en un lugar, ok, como una cueva El compuesto luminesciente que se encuentra dentro de los plurios fosforo puede producir luz por más de 100 años Lo que las hace increíblemente en ecológica forma la ilumina de la tierra Las ciudades de todo el mundo están cambiando poco a poco a luces fosforo Ahorrando trillones de gigawatts de energía directamente Además, si te embarras esa cosa en el cabello, brilla y se ve muy padre Que curioso ¿Gallina? Bueno, lamentablemente Ok No, no, no Ven a mi Como dice aquí Ah, yo quería ver algo del agua Ok, hay un Slime Fosforo Pero aquí dice que no No tengo que Ok, no sé Ah, fruta, fruta, es cierto Vení, no, porque tengo la fruta No Rocas, vámonos Ahorita estamos bien Ahora Pero así nuestro objetivo era ese Conseguir fruta y ver qué onda Pero lo curioso es que entonces necesitamos como una Sí, sí, ya tengo que construir mi jardín Aquí está Crecimiento ¿Puedo dispararle otra? No Nada más puede ser una o O una de cada una Vamos a dar tres aquí Uno, dos, tres Y aquí Vamos a disparar Dicen que con una cueva Pero Molos altos Paso por A ver El vitaminador Ok Por ejemplo aquí Pues no me puedo llevar estos No, no, no No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entraron? Bueno, o sea Espérense No hay problema, ¿no? O sea Con que tengan estos Porque no es No es como tener uno de Ay Dios De cada color O sea O sea Con que tenga algunos No, no, no No, no, no Rey, 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 rey Pero Ajá Ok Necesito más Necesito más Necesito más Para poder proteger a estos Ok Ya entendí Ey, ey, ey ¿Tú dónde vas? Y quédate Muros más Muros más altos Necesito muros más altos Porque estos perros Están escapando Así que Vamos A conseguir Para cosas que vender Porque si no Se van Se van a acabar todo Ah Miren De ahí es donde caía la fruta Y es donde venían estos ¿Este qué es? Un slime De los que brillan ¿No? Es que ya va a salir el sol Y me interesa Esto es para ver si Si tienen buen O no, no, no Ok Eso se comieron de los otros Ok Ahí Como agua ¿Se murió? ¿Qué? Oh, a ver Es una isla Y es un gran slime ¿Puedo absorberlo? Ah, va Entonces, ¿para qué está ahí? Además de adorno Gordo rosa Dieta todo Ay, se los come Reyes Ay, no No te caigas Pero Tal vez sea con un Este Con un aspirador Más Más potente Puede ser Ahora, ahora Se ponen muy locos Estos No se No se, me da ganas De explorar Cositas Ver cosas nuevas Yo quiero Los estos No 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 No, no te Luego era desbloqueada Ok Estos son los que Ok No Bueno, a ver Tenía un fantástico árbol Grande como este Cerca del lindero De mi propiedad Ahí en la tierra Estaba ahí antes de que Cualquiera pudiera recordar Sobrevivió todo tipo de cambios A su alrededor Y luego un día comencé a notar Que estaba muriendo No era nada fuera de la natura Era su tiempo seguramente Y luego me di cuenta De que si yo no hacía algo Terminaría como este árbol Vaya toda mi vida en el mismo lugar No iba a permitir que eso pasara Así que compré Pasaje a lejana A lejana pradera Al día siguiente Ok Algo interesante Pero hacia acá ya no hay nada Hay que decir Venir acá, ¿no? Vamos a ver Pero sí Necesito más espacios Aunque aquí hay un cartel de De que puede ser peligroso Veamos que hay Aquí hay una llave slime Para abrirse Curioso ¿Cómo se creó una llave slime? Eh, vamos a seguir corriendo Se ve como que ya no hay nada aquí Y en efecto No hay nada Rayos Tanto para nada Es que hay que movilizarse un poco Esto Porque Estás aquí Ajá Oh, un gran slime Como el otro ¿Qué es esto? Cubaya Ah, cierto Que aún no les gusta Este es uno de estos grandotes Son como ¿Qué serán? ¿Están gordos? Sí No sé, no sé No los comprendo muy bien Vamos a llegar a nosotros Ahorita vamos a ir a ese otro rumbo Para mínimo conocer un poquito más Me objetivo a los gatos atigrados Eh ¿De dónde me voy? Ah Si es que esto me confunde Como no tengo bien delimitado todo Para mí es confuso Corre, 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 corre Que se ponen todos locos ¡Uy, Dios! Ah, sí Que pisarlos hace daño Pero bueno Vamos Nuestra Nuestra granja es para acá, ¿no? Tendría que plantar esta de cubaya Para tener un poquito más Y sea más curioso todo Vamos, vamos Y sería genial más O sea, también un transportador Ase les gusta la carne No Vale, Chosto No puede ser No sé si lo bueno sea nada más tener Oye, oye, oye ¿Tú por qué te vas? Ustedes pueden irse a donde A donde quieran No hay problema No me aguita No hay problema Que me dieron un correo Ok, tengo como Una idea Pues no importan muchos estos Con que tenga uno Uno de cada uno, ¿no? Ah, no, este sí, aquí está bien Uy, perro Y tengo que tener como Por ejemplo, ese Está ahí, ¿no? Porque es de una especie Y estos Puedo ponerlo aquí Y por ejemplo Si le doy fruta a este Genera esto Lo cual hace que, por ejemplo Si uno de estos se come Cada uno Una variante Ok, se vuelve esos Bueno, ¿cuál voy a hacer? Estos más largos No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué hago con estos? Roger, Roger Sácate a bañar ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a tener que investigar Porque si no es sincero No, no entiendo ni muy bien El por qué Pero Gracias a eso Vamos a sacar a este perro Y lo ponemos acá Vamos a leer Dieta de slimes Favoritos rancheros Esos horribles y hambrientos Arcoiris Ok Los arquitectos se forman Cuando un largo Se come un plort Que no sea como Los que produce Ocurre una terrible Ah, ok Ok, ok Si un plor rosita Tiene que tener Lo mismo azul, ¿no? Porque si se come Ese grandote Un largo Ah, cuando un largo Se come los de este mono Que crea otros Convirtan line Que es trasladores Llena de remoled Ok Compuesto prismático Colores Y apetito insasiable Tran únicamente Busca consumir Y replicarse Fuera de Del incinerario Te dirá Llamar Agua fresca Unas la picadora Evitará Se reproduzca Ok Muchos rancheros Recomiendan correr Quitando los brazos En el aire Y gritando Ok Los arquitectones Son el mayor amenazado Los rancheros El arquitectón Buscará Limes Para consumir Y se replicará Pero también Deberará pollos Pues echas Echadas a perder Ok Cultivar largos Puede ser muy rentable Pero si tienen Un plor descargado Podría terminar Con Ok No produce plor Solo más Aquitrán Perfecto Entonces Por ejemplo Si tengo este Y tengo Una rosita Se puede convertir En un largo Porque Le voy a disparar Por ejemplo Fruta Y vas a producir Algo Que este Se puede comer Este Se puede comer Esa Y se puede Transformar En algo Si no Osea Creo que Si funciona Pero no es rentable Tener Dos De estos Largos Del mismo Tamaño Del mismo Corral Curioso Vamos a decir Cuidados Para las plantas Cuidados La tierra Nutriente Contiene Composta De la capa Hace que las plantas Siempre den su máxima cosecha Siempre tengan agua Siendo que crezcan Ok Slime Es un modelo De alquetrán Decida Mantener lejos Los cultivos Ah Ok Ok Curioso Para que no se coman mis cosas Y aquí Porque hay estos Se los comió ¿Por el alquetrán Se los comió? Ok Exacto Miren Aquí ya está este Y este produce Ese produce Puede comer esto ¿No? Yo creo Y producirás Esos dos Tú te puedes comer Ojalá El rocita se comió No No Yo creo Es curioso Pero bueno Vamos a Dar esto El episodio Se está alargando Y Vamos a leer La La Ah Miren No hay más Bien Vemos la carta O bueno La carta la dejamos Para el próximo episodio Pero bueno amigos Espero que les haya gustado El capítulo Yo soy Jake No den like Compartir Suscribirse Pues si es que les gustó Dengan comentar Creo que les gustó Y bueno amigos Que estén de maravilla Adiós All right All right